China urgió a Estados Unidos y Corea del Sur a no provocar una confrontación con Corea del Norte. Pekín reaccionó el jueves luego de que los presidentes Joe Biden y Junsook Jol dijeran que Pyongyang enfrentaría el fin de su régimen si utiliza su arsenal nuclear. La cuestión de la península es muy compleja y delicada. Todas las partes deben afrontar el kit de la cuestión y desempeñar un papel constructivo en la promoción de una solución pacífica y un acuerdo político a través del diálogo y la consulta, en vez de agitar deliberadamente las tensiones, provocar confrontación y jugar con amenazas. Reunidos en Washington, Biden y Jun dejaron claro que si Corea del Norte ataca a Corea del Sur o Estados Unidos, la respuesta sería devastadora. Ambas partes también acordaron que el escudo de seguridad estadounidense para Seúl sería fortalecido ante las pruebas de misiles de Pyongyang, que posee armas nucleares. El gobierno chino condenó esa declaración al afirmar que Washington ignora la seguridad regional e insiste en explotar el tema de la península para crear tensión.